Y esta es... Y es que sea tu marido Porque lo que tú pretendes Y es que sea tu marido ¿Tú crees que es así? Sí, sí Esto no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no ¿Tú crees que es así? Sí, sí Esto no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Que te dé mucho dinero Porque quiere abrir una cuenta Que te dé mucho dinero Porque quiere abrir una cuenta Que yo te dé muchos reales Pa' comprar una residencia Que yo te dé muchos reales Pa' comprar una residencia ¿Tú crees que es así? Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no ¿Tú crees que es así? Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Que te lleve pa' Caracas Ya pasear al litoral Que te lleve pa' Caracas Ya pasear al litoral Porque si a León te agarra Seguro te va a matar Porque si a León te agarra Seguro te va a matar ¿Tú crees que es así? Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no ¿Tú crees que es así? Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no